Muchísimas gracias, seguimos con más información, así amaneció en esta ocasión la ciudad de La Paz, por supuesto, la presencia de la coordinadora de las seis federaciones no podía faltar para poder también en esta ocasión ser partícipe de la posesión del hermano Luis Arce Catacora, David Choquehuanca, la vanguardia, la vanguardia del binomio, vamos a decir, del instrumento político por la soberanía de los pueblos. Acá nos encontramos con Carrasco Tropical, Federación Carrasco Tropical, Efraín, ¿cómo está? Radio Soberanía. Bueno, muchas gracias a la prensa soberanía, saludamos a todo el trópico de Cochabamba, a las seis federaciones a nivel nacional, justamente nos encontramos en el departamento de La Paz, lo que es en vigilia y amanecida, que hemos hecho en las puertas del Plaza Murillo, tanto como juventudes de cada central se sumaron de todas las federaciones, y así mismo sector minero, fabriles, profesionales, y también tanto de Oruro, también se han sumado las nuevas generaciones, entonces casi estamos de todos los nueve departamentos de las organizaciones sociales, ¿no? Entonces hemos hecho una amanecida en la puerta de lo que es de la Plaza Murillo para sumarnos a este evento que caracteriza a nivel nacional por este triunfo tan grande al movimiento socialismo, por este triunfo, por supuesto, a nivel nacional. En esta posición vamos a participar en la posición de Binomio Lucho y David. Nosotros nos sumamos con toda esa fuerza, por supuesto, con ese civismo, para ser presentes en esta actividad. ¿Significa mucho esto para la juventud de Reino? Por supuesto, la nueva generación más que nunca está presente ahora, ¿no? No es porque quiere venir a presentar, sino se identifica con este movimiento socialismo, porque Lucho y David es sinónimo de estabilidad económica, es sinónimo de un progreso futuro de nuestro país, y es por eso la nueva generación, buscando un futuro mejor, se ha identificado con este movimiento socialismo. Desde acá, ¿qué le decimos también a Bolivia y al mundo entero? Es un diálogo democrático en esta ocasión, una fiesta democrática y cultural. Para nosotros este día va a ser un histórico a nivel nacional. Decimos, hay que sentirnos felices, orgullosos por haber obtenido ese voto mayoritario. Por supuesto, todos los nueve departamentos hay que sentirnos más que nunca orgullosos por obtener esta gran victoria. No es porque nosotros hemos deseado, no es porque nosotros queremos, sino porque nosotros hemos sabido elegir a un gobernante. ¿Para qué? Para que elija un mejor desarrollo, para que nos conduzca a un mejor desarrollo a este país, nuestra amada patria Bolivia. Muchísimas gracias, Efraín. Hayaya, Bolivia. Hayaya, compañera. Muchas gracias a la Radio Sobre en Mía. Muchas gracias. Ahí tenemos la presencia de nuestros compañeros. Tenemos Carrasco Tropical, pero acá tenemos también de Yungas Chapare, y me encanta llamar a Mameyeliana, a Lapache, a Lapache, a Lapache, a Lapache, pero contentos que escuchan. y conectando en arriba lejía casantes skype con ángel aritamos para canches que la base de aclarar y tráfico coche mamá manta pacha con hay como años y más grandes haricó y tan finario chica en chile casan pero ya o macha iban que aquí en calle pichamos antes mantien a sus clientes a ti costará imagina entonces en amanta nuestro presidente nuevo posiciona con antes en la manta también con la pijina ya obtienen 18 de octubre manta ya está recuperando nuestro proceso de cambio también nuestro una democracia y entonces ya está ya está no vas de correr recuperar capo y se será eco con ángel acá y picas esto que compañeras compañeros del sol tanto en federaciones manta puede ser un gas y entonces federación trópico y entonces tú que juzgamán caipi un amplio con apagar en pijina caipi suyas para que sean hermanas te llamaba emeliana con el gasto a pisar y polleras ocultas abarca salva y renta ponchos al susto y más respetados para acá haré con ahí con ángel haré ya están entre tú con nuestras culturas tradicionales tocó en y respetas la garantía mal años hay marginación y hay discriminación canal en tu tía entonces será eco ojo una gina sea y con chico y pueblo manta polleras neos señoras también tocó y ganchas trabajadores campesinos indígenas originarios y entonces tocó y ninja con amantina trabajan antes de un también machay ya tocó y que volver a subir por zona jena causar profesionales estudiantes manas estudiantes trabajadores abril es obrero tucuy cusca chacón chica y bolivia suyumán y entonces chay nispan no ancha agradecini tucuy cae bolivia suyumán tucuy cae bolivia suyumán da compañeras compañeros cacu nama también profesionales cacu nama también cae ciudad ocupe causa le antirta tucuy ronacuna china y entonces chay con amantes ancha no en un plato que no se puede acceder a la zona de la zona china y entonces un chay con amantes de antipo que tipo y yo ya entonces chay con amantes le coperas para caché y entonces este hay tanispa tucuy niente una punta e pina y a con un antipo y bolivia suyumán tan nivel nacional a nivel internacional y con angélica con antipo y con antipo y también de hundir en antipa y Bolivia suyo en Chismán, y entonces Chaypi, Cunitampi, suyaz para que sean hermanas nati. Ancha Pachima, Memeliana, Jaya, Bolivia, Estaba Pizarri. Ari, Kikillande, Jaya y Acachuntuku, y Jaya, Bolivia, Suyo, Pa. Jaya, ya Estaba Pizarri, Chayjirata, Conversari, Cheparo, acá nos encontramos con el Ejecutivo de la Federación Carrasco Tropical. Julián, ¿cómo estás? Radio Soberanía, un día muy, en esta ocasión, la verdad, friecito por este lado, pero contentos, felices, no podía faltar la cultura dentro de nuestro país. Muchas gracias, Daria Soberanía, saludamos a los seis federaciones de trópico de Cochabamba, que están ya presentes, los hermanos revolucionarios desde Chapare, nuestros hermanos productores de hoja de coca. En realidad, nosotros desde ayer, desde el día de ayer, como seis federaciones, ya esperando con nuestra pancarta para este día tan importante, estamos enterados de que ahora estamos de posesión de nuestro binomio del Estado Plurinacional de Bolivia, que va a ser el primer mandatario, y eso es para nosotros un orgullo y una alegría. Realmente estamos unidos con nuestras juventudes de las seis federaciones de trópico de Cochabamba, nuestros hermanos transportistas, nuestros hermanos trabajadores, campesinos, trabajadores, fabriles, profesionales, todos, en realidad, mineros, estamos mostrando la unidad y la fuerza en la paz, realmente esperando la hora y el momento. Seguramente va a haber una asistencia en el día, vamos a participar de todo eso que se va a realizar en este día tan importante. Realmente estamos muy orgullosos y alegres como seis federaciones de trópico de Cochabamba. Así es, Julián, en esta ocasión también, a pesar de todas las convulsiones que han intentado hacer la derecha, a pesar de que algunos grupos afines al gobierno, grupos paramilitares quienes han intentado parar esta posesión, se está realizando y el pueblo boliviano está presente acá. Sí, exactamente. En el momento del año pasado, después del golpe de Estado, solamente hemos tenido sometimiento. Lo que nos ha hecho sufrir en tema pandemia, en tema económico, realmente el Estado estaba a manos de la derecha. Pero gracias a la unidad del pueblo, agradecemos a todo el pueblo boliviano por tomar la conciencia, especialmente de la nueva generación de los juventudes que han sabido manejar en ese poco tiempo. En diez meses hemos podido recuperar la democracia y eso es un gran tribu para el pueblo boliviano y es un nuevo ejemplo para a nivel Latinoamérica y el mundo. Seguramente, después de aquí, vamos a trazar la línea desde Bolivia al mundo, mostrar esa unidad, cómo se puede recuperar la democracia en diferentes países. Hay países que aún todavía no han recuperado su democracia, están todavía sometidos a la derecha, pero Bolivia, Bolivia va a ser el puntal y el modelo para que puedan ellos superarse este golpe de Estados que han vivido. Bolivia en realidad hoy día vive un gran triunfo, vive una gran alegría para todo el pueblo boliviano. Estamos muy felices como seis federaciones, como compañeros de todo Bolivia. Bienvenidos, yo siempre saludo a los nueve departamentos, a todos, hermanos humildes, campesinos por eso. Y quisiera decirles, como seis federaciones de trófico de Cochabamba, el sector donde nuestro hermano presidente Evo, este nueve, está ingresando a Bolivia, a Villazón. Vamos a recibir igual con una caravana como seis federaciones de trófico de Cochabamba. Los nueve departamentos obviamente participan. Y Trópico, corazón de Bolivia, espera a todo el pueblo boliviano para recibir a nuestro hermano presidente Evo que el año pasado, el 11 de noviembre, se ha despedido de Bolivia por salvar su vida. Agradecemos al país México que nos devuelve ahora. Gracias a México por ese salvar su vida de nuestro gran líder, dirigente Evo Morales. Gracias, también agradecemos a Argentina por acogerlo todo este año. Y ahora nos devolverá a nuestro gran líder. Y estamos muy felices igual. Invitamos a nivel nacional, a nivel de los nueve departamentos, a todos los movimientos sociales. La convocatoria, 400%. No quisiera que falte ningún hermano, compañero. Hay que participar de esta gran concentración. El año pasado, 2019, 2018 de mayo, hemos concentrado más de 100 mil personas. Ahora, seguramente vamos a concentrar más de un millón de personas. Eso estamos expectando. Estamos garantizando seguramente. Y estamos viendo. Los preparativos adelantan. Muy bien, está yendo más para nuestros invitados especiales. Más de 5 mil platos de pescado se prepara. Bebidas, fiestas, grupos musicales. En realidad, increíble. Nuestros grupos musicales se han brindado para poder alegrar el trinco y el sector de Evo Morales. Muchísimas gracias, Julián. Por supuesto que sí. Muchas gracias. ¡Jayaya, Bolivia! ¡Jayaya, los seis federaciones trópicos de Cochabamba! ¡Jayaya! Muchas gracias. Muchísimas gracias. Palabras de Julián Cruz, ejecutivo de la Federación Carrasco Tropical. Pero acá tenemos también la Organización de Mujeres de la Federación Única de Centrales Unidas. Compañera Radio Soberanía, contentos definitivamente. La unidad aprima. La jornada de hoy se ha mostrado en especial desde muy tempranas horas. La jornada de ayer, la unidad dentro de nuestro país. ¿Cómo está compañera? Buenos días, hermana. Muchísimas gracias. También, sí, nosotros como seis federaciones estamos presentes ya para ver la posición de nuestro candidato, Lucho Arce y David Choquehuanca, ¿no? Y muchísima gente que están presentes en estos momentos. Yo veo cada calle que está lleno de hermanos, hermanas, ¿no? Entonces, la alegría también se siente en estos momentos. Y como hombres y mujeres, realmente estamos muy alegres, ¿no? Este día es muy importante para nosotros. Hemos recuperado la democracia. El poder ha vuelto para el pueblo y el presidente del pueblo y para el pueblo, ¿no? Eso es lo que hemos pedido. Yo agradezco. También mucha alegría de mis hermanos que están en estos momentos, ¿no? Como Federación Central Unidos, de igual manera estamos, ¿no? Entonces, va a ser un día muy importante hoy día, un día histórico hoy día, ¿no? Entonces, felicitarle a todas las hermanas, ¿no? Y otras hermanas todavía están, sigue viniendo, ¿no? Entonces, decirle que vengan rápido, ¿no? Pero estamos bastante, bastante, hermanos que estamos viendo. Cada calle se está llenando de hermanos, ¿no? Esa es la unidad, la fuerza que se muestra como miento al socialismo. Claro, que sí, ¿qué les decimos a todas las mujeres, hombres, niños, jóvenes, quienes nos siguen a través de esta página? Sí, a las mujeres, ¿no? Decirles, adelante las mujeres, las mujeres somos inteligentes, las mujeres tenemos fuerza, por eso hemos resistido este golpe de Estado, hemos resistido lo que es la pandemia, por eso las mujeres estamos en todas las actividades, las mujeres de pie, felicitarle a todas las mujeres dirigentes, a todas, absolutamente a los nueve departamentos, a las seis federaciones, ¿no? Las mujeres hemos estado en diferentes lugares, hemos resistido lo que es el golpe de Estado, ¿no? Hemos vivido días muy difíciles, pero ahora es la alegría, hemos recuperado la democracia y felicitarle a todas las mujeres, juventud de las mujeres, señoritas también, ahí está en la lucha, ¿no? Entonces, ahora también están presentes aquí, ¿no? Entonces, tanto nuestros radios, igual manera, entonces yo felicito a todas las hermanas que hoy también estamos viendo, ¿no? También las delegaciones, ¿no? Jóvenes de igual manera, mujeres que ayer en mi federación igual han ido, ¿no? Están dispuestas también al retorno de nuestro hermano presidente Evo Morales, ¿no? Entonces, es la alegría, la unidad que se muestra en toda Bolivia, ¿no? Entonces, felicitarle a todas las hermanas y hermanos. Muchísimas gracias, compañera Raquel. En las palabras de Raquel Mamani, en esta ocasión ejecutiva de la Federación Única de Centrales Unidas, la coordinadora de las seis federaciones presentes en este momento, quienes se han aproximado hasta este sector. Les vamos a mostrar el panorama de que se vive en la región, en esta ocasión de la ciudad de La Paz, todas las personas quienes se han aproximado, cada quien con su cultura, cada quien con su tradición y cada quien también usando su vestimenta tradicional, quienes están presentes por este lado. Y también tenemos la presencia de la Federación Atrópico. Tenemos la coordinadora de las seis federaciones presentes, quienes están, por supuesto, acompañando y van a participar de esta actividad tan importante, vamos a decir, resaltamos esto. Y tenemos también, pues, resaltamos una de las federaciones, la Federación Atrópico, quienes también se han aproximado para poder ser partícipes en esta actividad tan importante. Vamos a tratar de conversar con nuestros compañeros quienes están por acá. A ver, esa, tenemos la coordinadora de las seis federaciones, las seis federaciones quienes se han trasladado también para poder acompañar en esta ocasión a nuestros compañeros y ser partícipes de esta actividad tan importante. Tenemos, por supuesto, las 28 centrales presentes también del Trópico de Cochabamba, de la Federación Atrópico, una de las federaciones más grandes, y así sucesivamente Carrasco Tropical, Federación Única de Centrales Unidas, Federación Achimoré, asimismo también Federación Tradicional Yunga Chapare. Tenemos también la Federación Mamoré-Bulo-Bulo, donde han salido líderes indiscutibles. Entre ellos tenemos al líder de nuestro compañero Evo Morales, Iván Andrónico Rodríguez, Leonardo Loza. Tenemos también a nuestros líderes, quienes ahora están en la bancada del Senado, de la Asamblea. Nuestro compañero Gualberto Arispe, que se encuentra también como diputado electo, con más votos del país. Bueno, nosotros con este panorama retornamos a Estudios Centrales. Ese es el panorama que se vive en este momento en la ciudad de La Paz. Mineros, los guerreros guardatojos, los compañeros, quienes también los hayos de Potosí, los compañeros de Jucutas, Abarcas, quienes muchos han manifestado, también han resaltado. Sufríamos discriminación y hoy en día podemos ingresar hasta la ciudad contentos, felices, y eso es lo que resalta en este momento. Y tenemos a nuestros compañeros, por supuesto, de los nueve del interior, de los nueve departamentos del país. Retornamos a Estudios Centrales en el Informe Natividad. Quispe Flores.